Si es esto lo que quieres, es lo que tienes, tu libertad no es mía y no te voy a rogar si no me quieres más Pero me llevas en tu mente donde quiera que va, te lo digo otra vez, lo único que intento es ver esta vez Si puedo olvidarte, y solo quiero que puedas oír algunas de las cosas que quiero explicarte Now I know it can't be secrets anymore, got a girl she does the only mess behind Y otras tantas que no son sino dolor, aún así sin preguntar, sé muy bien que lo mejor fue amor Yeah, safe and more From love Yeah But I want you so Yeah That means now you come along to fill my mind Swear to God I'll take my stand to fill your face Your points of view will kiss the ground with nothing blind Everybody's gonna see There's a guild of you and me From love, yeah, oh see where I'm more Yeah, where I'm more Yeah, oh see where I'm more Algún voz me tienta y quiero explicar Que no siempre he sido el diablo que te soy Ese tipo del que hablan por ahí Aún así si preguntas, sé muy bien que si algo vi From love, yeah, so I need your love Yeah, oh love, yeah Yeah, I want your soul Yeah Uh, un tiempo que fuiste mía Tal vez no supe que fue un día Hoy me mata la melancolía Pues ya no tengo tu compañía Quiero que sepas que aún te amo Y mis palabras no son en vano Cuando quieras puedes volver Y nunca más voy a cometer errores Y espero me perdones El pasado ni lo menciones Pues hoy no controlo mis emociones Fue amor, yeah, si fue amor Sí, fue amor, yeah, si fue amor Yeah, fue amor, yeah, oh si fue amor Sí, fue amor, yeah, oh si fue amor Yeah, oh, yeah, 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 come on, come on Woo, yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal!